Vamos a hacer el sorteo... Vamos por el sorteo, Jorge, y mientras tanto voy comentando... Sí. El próximo sorteo, vamos a hacer el sorteo extraordinario del Día de la Madre. El Día de la Madre. Así que va a ser en tres semanas. En tres semanas. En vez de en dos, va a ser en tres para aprovechar justo el fin de semana, si no me equivoco que es el del 20, creo que es el Día de la Madre, el domingo 20, así que vamos a aprovechar para hacer el sorteo ahí. Con lo cual, a partir de hoy, todos los cupones, toda la gente que compra en nuestros comercios adheridos va a participar del sorteo extraordinario, que seguramente ahora ya el lunes los estemos difundiendo, así que después la vamos a pasar acá. Ya lo vamos a saber. La idea es hacer grandes premios para agasajar a nuestras madres. Así que va a ser un lindo sorteo. Igual después sobre la semana lo vamos a ir avisando, pero ya comentarte esto de que en tres semanas ahí vamos a hacer el sorteo. Vamos a hacer el sorteo del Día de la Madre. Exactamente. ¿Qué primero? Vamos, Jorge. Mario de los Cocos, Distassi. Puede ser, Distassi. Mario Distassi, de los Cocos es, y compró en la cumbre de sport. Mirá vos, muy bien. Mario Distassi, entonces, de los Cocos, está el teléfono de él allí, compró en los Cocos. Vamos a ver ahora. A ver qué le toca a Mario. De quién le toca, ¿no es cierto? En suerte. Hay unos cuantos. Vamos a ver. Hay varios, ¿eh? Tiene para elegir. Hay varios, ¿tengo para elegir? Tiene para elegir. Lo tengo este aquí a mano, mirá. Ya lo mostramos. De Vogue Damas. Oh, qué lindo, mirá. De Vogue Damas. Bueno, que aproveche ya y... Va a quedar muy bien entonces. Y que Mario ya tenga el regalito para... Allí está. Que lo guarde. Que lo guarde. Orden de compra por 500 pesos de Vogue Damas. Allí está. Vamos con el segundo. Vamos a ir con el segundo, entonces. Entonces, vamos a hacer... Vamos a ver a quién le toca ahora. La vamos a mover bien. Y para el día de la madre vamos a tener una cantidad realmente importante. Y va a estar lindo. Por eso. Van a ser tres semanas. Así que a partir ya desde hoy, aprovechar y comprar en todos los locales de la cumbre. Como siempre decimos, apoyar el comercio local, a nuestros comerciantes. Bueno. Juan Herrera. Juan Herrera. Juan Herrera de la cumbre compró en Escoba Mágica. En Escoba Mágica compró entonces Juan Herrera de la cumbre. A ver a Juan qué le... Vamos a ver a Juan a quién le toca la orden de compra de quién. Vamos a sacar esta de acá, Pablo. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Vamos a ver de quién le toca entonces a Juan Herrera. Juan Herrera. De Home Classic. Ah, muy bien. También puede aprovechar ahí, Juan. Allí está. Allí está mostrando la orden de compra de 500 pesos. Puede aprovechar, ¿no es cierto? También para... Con un lindo regalito. Para ya tener. Allí tenés. Y bueno, por eso. Y recordar eso, que vamos a estar en tres semanas haciendo sorteos. En tres semanas más. Haciendo sorteos. Que aprovechen, que compren nuestros comercios. Y por otro lado, comentarte justo la semana pasada, no, esta semana, este martes teníamos la capacitación, que por un problemita que tuvo el capacitador, un problemita de salud no pudo venir. No pudo venir. Con lo cual se va a pasar para el 8 de octubre. 8 de octubre. Ahí vamos a tener la capacitación, siguiendo con esto de las herramientas, sobre todo digitales, WhatsApp Business, todas herramientas para que los comerciantes puedan tener, poder, digamos, apalear un poquito esta crisis. Así que, bueno, también los esperamos, igual también lo vamos a estar difundiendo, pero va a ser el 8 de octubre la próxima capacitación. El 8 de octubre la próxima, entonces para todos los interesados, ¿no es cierto?, pueden dirigirse al centro comercial. Exactamente. Muy bien, Pablo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.